Mientras las mujeres de las tribus Mursi destacan por lucir platos de arcilla o madera incrustados en sus labios y en las orejas, los hombres de las tribus del Serengeti Urbano lucen perlas en sus miembros, en OnlyFans. Geografía Ñera presenta Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Babo La tradición de la sabana de asfalto es como ha considerado la OPADEV, la Universidad de la Paleontología del Barrio, a las pautas de convivencia que una comunidad considera dignas, no solo de constituirse, sino de mantener de generación en generación. Unas perlas en el pepino, como le llaman al miembro viril en ciertos lenguajes tribales, puede considerarse hoy en día como una de las tradiciones modernas del Serengeti Urbano, Sobre todo y principalmente en asentamientos ignorados por las arcas pensantes pertenecientes a otras tribus. Recientemente el miembro viril de Babo fue mostrado en OnlyFans como el poderoso Tomahawk de los nativos americanos mostrado a los colonos europeos con una sola finalidad, convertirla en un uso y costumbre para mantenerse indispensable como un legado cultural en las sociedades futuras. Introducir perlas al miembro viril no es algo que se haya aprendido de la nada o que se haya puesto de moda por el vocalista del grupo urbano Cártel de Santa. Esta práctica se hacía en los primeros asentamientos ñeros, que colonizaron gran parte de la sabana de asfalto. Con esto se pretendía conquistar a las hembras a través de una lucha de miembros como si fueran espadas. El que tuviera las perlas más grandes y fuertes debilitaba el falo de su contrincante, convirtiéndolo en una flacidez poco atractiva e inservible para la hembra por la que luchaban con el fin de conseguir el apareamiento. Algo verdaderamente salvaje y olvidado en los libros de texto de la Oupadet. Y cuando pensamos que había quedado en el pasado un miembro de las tribus esteparias, lo coloca en las modas de las nuevas generaciones tribales. Y lo más increíble de todo esto es que son los hombres los que buscan esta peculiaridad de lo que se encuentra una cuarta abajo del ombligo. Dejándonos una duda al aire, ¿no será que este miembro de la manada busca convertir a una gran cantidad de machos de la estepa urbana en embrachos? La doctora Chequelete nos da su punto de vista respecto a este acontecimiento específico por este miembro de la sabana de asfalto. ¡Céfeles, chancre, el gran enfermedad venera encapsulada! ¿Pero qué es ese pendeje? ¡Es la que es! ¡Pero claro! Él dice que se emper les pestes médicamente que en de todas se memes que este tipo de piel es perecedos al acné. ¡Se emper a ver se los meto de la pantera catona la enferma ese! La idiosincrasia urbana es lo que permite destacar de entre todos los miembros de la estepa urbana, de las tribus salvajes, cueste lo que cueste y que duela lo que tenga que doler, con tal de ser el líder de la sabana de asfalto. Geografía Ñera presentó Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Babo Relatos Salvajes El Serengeti Urbano Edio Gracias por ver el video.